La niña de la Arba y Pía es una rusa de oro La niña de la Arba y Pía vivía en un carnet moro Y encerrada entre cancela con llave y con cerro Cuando llegaba la noche también llegaba su novio Detrás de la felicidad cantaba siempre celoso Y me da miedo mucho menos de acordarme de la luna Se enamoró de tu cara y de tus piedras y tunas Se enamoró de tus ojos que sopa a mí una fortuna Yo por eso tengo miedo de acordarme de la luna La niña de la Arba y Pía fue una tarde al alambra Y allí le cogió la noche llena de luna y albaca Quiso salir y no pudo la luna le dio la cara Y un gran beso su boca mientras rayan ella y albaca La niña de la Arba y Pía se fue una tarde al albaca La niña de la Arba y Pía se fue con el rey Granada Se enamoró de tu cara y de tus piedras y tunas Se enamoró de tus ojos que sopa a mí una fortuna Yo por eso tengo miedo y de acordarme de la luna ¡Gracias por ver el video!